Ari, yo te quiero más a ti que a ella, no te preocupes Ari. ¡Soy celosa! No te enceles Ari. ¡Soy celosa! Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como saben, después de que Cristina explotara, Lupillo y Cuarta Tierra se quedó en su habitación. Posteriormente, Ariadna se molesta y le reclama a Lupillo que por qué está con Sofía. Menciona que qué tiene de contenido, ayudarla a cocinar. Menciona a Lupillo que no se ponga celosa, que si quiere, él le puede enseñar a cocinar y también le puede dar su cerveza para que se ponga borracha y le dé un beso y ponga eso de pretexto. Posiblemente Lupillo, para no pelear con Ariadna, le dice ¿Y ustedes las mujeres cada cuándo se lavan su cabello? Y menciona, Ariadna, yo dos veces por semana. Pero si tengo mucho spray o así, me lo lavo de nuevo. Menciona lo que es Lupillo. ¿Y tú, Maripilli, te lavas bien tu cabello? Y menciona, Maripilli, sí, ¿por qué? ¿No quieres que me bañe? Si no, se lo preguntaba. Y menciona lo que es Maripilli. ¿Lo estás diciendo por bebesita que no se lava bien su cabello? Y menciona lo que es Ariadna. Sí, ella tarda dos meses en lavarse su cabello y menciona lo que es Lupillo. Sí, mínimo cada dos semanas se lo lava y se empiezan a reír. Pero se pone celosa Ariadna porque Lupillo estaba con Sofía. Pero menciona a Lupillo que solamente le dijo cuánto le tenía que echar de sal a su comida. Luego le dice que no se preocupe, que le da una cerveza en la próxima fiesta para que le dé un beso y ponga de excusa que fue la cerveza. Bueno, no olviden suscribirse a Jasula. Recuerden que estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos.